Samuels, ¿es cierto que te vas a salir de la bolsa mexicana de valores? Sí, Grupo Carso, que es nuestro dueño, comprará todas las acciones que están en circulación. O sea, ¿Grupo Carso le pagará a todos los que tengan acciones tuyas? Así es, y pagarán $26 pesos por acción. Pero no eres la primera empresa con intenciones de deslistarse de la bolsa mexicana, ¿cierto? Nope, empresas como Lala y Bachoco ya están en el proceso de salirse. Ah, nosotros también estamos analizando salirnos, e inclusive listarnos en la bolsa de Nueva York. Nosotros igual lo estamos considerando. Pero, ¿por qué todas ustedes están abandonando la bolsa mexicana? Las ventajas de ser una empresa pública en México cada vez son menores. Y aparte, el costo de estar listado es alto. Así es, y el precio que tienen nuestras acciones en el mercado mexicano son irracionales. Uff, ¿cuál creen que sea el futuro de la bolsa mexicana de valores?